¡Avanzamos, güey! ¡Avanzamos, güey! Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Prefiero disparar o darte Voy a hacer corte de caja Basta con mi propia sangre El dinero hace el hombre El hombre hace el dinero Porque de que valga el lujo Aquella ha sido austero Pero si vos siento el mismo Porque mis fuerzas de cerro ¡Avanzamos, güey! ¡Avanzamos, güey! آپ Uy, no, 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 no! ¡Avanzamos, güey! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!